Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy la profesora de la C.R. Cendis y en el video del día de hoy vamos a hacer una descripción muy detallada de cómo debes colocar adecuadamente tu mano izquierda en el violín para conseguir los mejores resultados. Así que, acompáñame. Pues muy bien amigos, vamos a comenzar. Todas estas recomendaciones te van a servir para que logremos solucionar algunos problemas, especialmente como de afinación, si tienes el problema de que te llega a doler la mano por estar tratando de hacer algunas pisadas e inclusive te va a servir para que a futuro puedas quitar las líneas guía, ya que recordemos que todo mundo aspiramos a tocar sin líneas guía en el violín. Así que vamos a comenzar esta descripción muy detalladamente de cómo se debe colocar cada uno de los dedos en la posición. Muy bien amigos, pues vamos a comenzar esta explicación diciendo dedo por dedo cómo deben estar colectamente colocados para poder tocar el violín. Vamos a comenzar entonces con tu dedo índice. Para esto es muy importante que logremos ubicar este punto en particular de nuestro dedo índice. No es la base del dedo ni es la primer falange, es exactamente el punto de en medio. Este punto que tenemos aquí lo vamos a posicionar exactamente en la esquina de nuestro violín. Aquí hay un escaloncito llamado cejilla y en esta esquina es donde debemos colocar este punto que yo te acabo de marcar. Es muy importante ya que el violín si es del tamaño adecuado para la persona, al momento de que nosotros flexionemos en una forma cuadrada ese dedo colocado en la parte que te acabo de mencionar, va a hacer que nuestra primera línea va a coincidir exactamente con el lugar donde está pisando el primer dedo. De hecho, esta es la razón de por qué el violín en realidad no necesita líneas guía, ya que si nosotros no tuviéramos las líneas guía, pero estoy colocando adecuadamente mi dedo al momento de flexionar, sin lugar a dudas voy a pisar correctamente el primer tono del violín. En la posición del violín es muy importante entender que los demás dedos se van a guiar a partir del primero. Así que lo primero que tienes que hacer es que este dedo índice se coloque correctamente. Hablando de él, es muy importante no cometer errores de este estilo. Por ejemplo, pisar con el dedo abajo. Te das cuenta cómo modificamos sustancialmente su funcionamiento, no está pisando nada cómodo, ¿ok? El dedo siempre debe posicionarse arriba y que la pisada sea completamente cuadrada. Esto también es muy importante mencionar porque nos dice nuestro maestro Evelyn que debemos tener nuestras uñas recortadas. Si yo tuviera mi uña larga, lo más probable es que tendría que hacer una pisada en este estilo para evitar que la uña tropezara con la cuerda. Entonces ya estoy modificando la distancia que yo podría tocar. Entonces, uña recortada y dedo cuadradito. Este es el primer paso para tu posición. El segundo paso para tu posición tiene que ver con el lugar que va a tener tu pulgar. Como lo puedes ver, mi pulgar está completamente oculto detrás del diapasón. Es importante saber que una recomendación es que el pulgar jamás asome. Fíjate cómo de inmediato, si yo lo asomo, ocurre un quiebre en la mano que es completamente incómodo y antinatural para la postura. Entonces, siempre vamos a tener nuestro pulgar escondido en la parte de atrás. Podemos tenerlo, por ejemplo, alineado directamente con la primera línea guía, haciendo un gran equipo con el dedo índice. De tal suerte que cada vez que yo levante el dedo índice, mi pulgar me puede recordar exactamente dónde pisar. Puede ser aquí o incluso acomodarlo más relajadamente en la parte de atrás. Esta es la zona que puede ocupar el pulgar sin ningún problema, así que yo te invito a que veas cuál es la posición más cómoda para ti. En este punto voy a recordar que también es muy importante observar que hay un pequeño hueco que se crea entre el dedo índice y el pulgar. Es muy importante conservar ese hueco. Lo que es incorrecto es juntar la mano en esta forma. Como verás, añado mucha tensión y mucho estrés a mi mano. Con lo cual estaremos reduciendo considerablemente la comodidad y la posibilidad de hacer muchos movimientos que se van a requerir. Entonces, con respecto al pulgar, vamos a cuidar esos dos detalles. Que no se asome y que no se cierre la abertura con el dedo índice. Una vez que ya existe este punto, vamos ahora a comenzar con el resto de los dedos. El resto de los dedos simplemente deben orientarse hacia las líneas guías. Si tú eres principiante, te las recomiendo mucho. El dedo 2 pisa de forma separada al dedo 1 y el dedo 3 simplemente toca más junto hacia el dedo 2. Aquí las recomendaciones con estos dos dedos es que siempre estén pisando haciendo este ganchito de manera cuadrada. Y lo siguiente es que es muy importante entender que la mano en el violín no se pisa así. Los dedos deben abrirse hacia adelante en forma de abanico. Muchas veces me comentan que el dedo chiquito lo sienten que está muy corto. Pero en realidad lo que estamos haciendo es forzar la mano en esta forma. Es como abrir la palma, pero no es correcto. Lo que debemos hacer es girar la mano y hacer los dedos hacia adelante en forma de abanico. Así es como te vas a dar cuenta de que en realidad la extensión de tu mano es bastante más de la que podrías tú pensar en un principio. Y así vas a poder alcanzar sin ningún problema las distancias de los dedos correspondientes 2 y 3. Muy bien, en este punto voy a hablar sobre el cuarto dedo. Para muchos principiantes es una sorpresa que el cuarto dedo no se utilice mucho. Y lo que sucede es que el cuarto dedo en la primera posición tiene una función de repetición. Es decir, la nota que se produce en el cuarto dedo también la vas a producir con las otras cuerdas. Por eso no es sorpresa que muchas canciones las vas a poder tocar y ni siquiera vas a tener que fijarte en este dedo. Sin embargo, la postura de este dedo tenemos que cuidarla mucho. Es un dedo muy débil cuya musculatura está desarrollada muy poco en la mayoría de las personas. Por lo cual sentir esto o esto como una especie de tensión debes procurar evitarla. Es más importante que fortalezcas primero tus dedos. En ese aspecto también voy a comentar que muchas veces los dedos y también en especial en los niños hacen esto. ¿Vale? Tenemos que tratar de evitarlo. Los dedos nunca deben hacer estos arcos ya que la fuerza no se transmite adecuadamente de el dedo a la punta del mismo que es donde realmente se realiza la pisada. Verás que la larga tener correctamente tu posición te va a ayudar mucho inclusive para movimientos como el vibrato. Si nosotros tenemos el dedo más mal colocado pues va a ser imposible a la larga poder acceder a otros agitamientos como lo es el vibrato. Y muy bien las últimas características que debemos observar de nuestra posición es no apretar la mano. La mano nunca debe de estar apretando el cuello del violín para evitar tener tensión de más. Si lo que tú tienes es dolor en la parte de abajo de la palma posiblemente es que estás apretando demasiado con mucha fuerza. Esto nunca lo debemos de hacer. La mano nunca debe estar apretada para lo cual nos va a ayudar a hacer movimientos de lado a lado asegurándonos que el movimiento no se interrumpe. Y es que gracias a esto vas a poder afinar tu violín en todas las cuerdas sin necesidad de hacer mayores esfuerzos. Además a la larga también si no apretamos la postura de la mano vamos a poder hacer los desmangues sin mayor complicación. Entonces desde ahorita acostúmbrate a no apretar tu mano. Y ya finalmente les comentaré que la postura del violín siempre debe ser cómoda. ¿Sale? Siempre tienes que tratar de vislumbrar que la posición de tu violín no cause dolor ni ningún incomodidad que vaya empeorando. La postura siempre de la muñeca debe ser completamente vertical para permitir que nuestros tendones se desplacen con la menor fricción posible. Y el desplazamiento de los dedos solamente sea arriba y abajo. Arriba y abajo. Si te das cuenta los dedos deben estar posicionados exactamente arriba de las líneas. Busca tener tu mano cómoda. Busca seguir las recomendaciones que hemos hecho en este video. Y practica solo arriba y abajo de los dedos. Y eso sería todo. Muy bien amigos y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Me encantará saber de ti a través de los comentarios. Cuéntame cómo fue que tú aprendiste a colocar tu mano izquierda en el violín. Me encantará saberlo. Puedes escribirme aquí abajo. Así bien te recuerdo que puedes seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy la profesora y gracias a los endis y espero verte en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.